Y en esta ocasión nos toca presentarle a nuestra querida Dara Paola que va a estar próximamente aquí por la frontera, aquí en Ciudad Juárez, que tiene muchos sencillos nuevos y bueno, seguramente mucha gente va a ir a apoyarla, vamos a ir a verla, vamos a ir a cubrir por supuesto la nota cuando esté aquí en Ciudad Juárez, pero justamente ella nos muestra algo de su outfit que es su mini mini bag, es su mini bolsita, es una bolsita así como este tamaño y que mucha gente le empezó a preguntar, a cuestionar sobre qué podría cargar Dara Paola en una mini bolsita. De este tamaño, una pica fresa tal vez, pero déjenme decirle que lo curioso es que esta mini bolsita cuesta alrededor de 20 mil pesos, así como lo escuchan, pero ¿quieren ver qué carga dentro de esta mini bag? Vamos a verlo. Hoy voy a hacer un ¿Qué hay en mi bolsa? Edición mini, porque usted sabe que aquí no solamente cabe una pica fresa. Me traigo un snack por si me da hambre, mini Oreos, traigo dos, unas pastillitas pequeñas, la cajita del deseo y de la felicidad, un penny que me encontré en la calle porque pues este es de la suerte, un mini blush, porque pues el retoquito, una make of remover miniatura porque, ajá, y bobby pins, porque los bobby pins, pues es que para este chongo, hasta ti, hay que hacer con bobby pins. Y hay más. Ah, y un saludo de mis amigas que aún te odian. Esa no me la veía venir, se los juro que ese no me lo veía venir. Oigan, es que esa Britney señal se ha puesto, déjenme los pongo en contexto, pero sí se los juro que no me lo esperaba. Esa Britney señal se ha puesto de moda en los últimos mes y medio, más o menos, porque no sé por qué todos los artistas están haciendo esta Britney señal, yo voy a hacerlo con el dedo que no es grosero, pero sí, o sea, al finalizar, no sé, un shooting, al finalizar un video, un TikTok o algo, hacen como la Britney señal, no sé por qué, pero bueno, ya no estoy como que dentro de esa onda, a mí no me gusta la Britney señal, Dana Paola la trae muy de moda, no sé en qué se refiere, a qué mensaje quiera compartir. Lo que a mí sí me gustó, particularmente, es lo que trae en su mini bag, porque se me hace muy, muy bonita, y bueno, ahí nos hizo ahora, así que un unboxing de lo que trae en esa mini bolsita. Y bueno, vamos a la siguiente nota que es de Alexis Ayala, que, bueno, está comprometido, enamorado y perdidamente loco por su novia, que es 25 años menor que él, y vamos a ver las siguientes imágenes, porque le dedicó algo muy bonito, unas palabras justamente en Instagram, donde todos pudieron ver lo maravilloso que es el amor y lo bueno, lo loquito que lo trae, ahora sí que lo trae cacheteando las banquetas. Alexis Ayala publicó, sí, así te quiero, te quiero para tomarte de la mano y correr descalzos por la playa, mojarnos la piel hasta empapar de amor el alma, te quiero para hacerte feliz la vida, reír a carcajadas, ahogar las penas y desamores, decirte que te amo y que hace tiempo yo ya te estaba esperando, te quiero para demostrarte que la vida tiene otro sentido, estando juntitos y por el amor unidos, te quiero en las buenas y en las malas y te acepto con todas tus virtudes, como cada uno de esos que dices que son tus defectos, sí, así amor, te quiero, te quiero y te amo porque eres arte, porque eres mujer, porque eres una dama, y te elijo hoy y te elijo siempre, te amo beauty, Cintia Aparicio, my bride, oh my god, está enamoradísimo, híjole no, yo pues también estaría enamoradísima si tuviera un novio, si tuviera 50 años, si tuviera un novio 25 años menor que yo, claro que estaría enamoradísima, pero bueno, dicen obviamente que cero interés, la chica, digo, no se ve de bajos recursos ni nada por el estilo, y Alex Sayara pues sí, tiene buena economía, pero tampoco es el magnate de los negocios, yo sí creo que hay mucho amor dentro de esa relación, de pronto pasa, llega a ser un poco increíble que una mujer joven se pueda enamorar de un hombre muy grande, pero le digo algo, le confieso desde mi perspectiva, siento que los hombres más grandes tienen cierta madurez emocional que un hombre a lo mejor joven no te va a aportar, ahora, si 25 años se me hacen mucho, pero yo creo que unos 10 yo sí la armaría, ahorita ya estoy comprometida, ya no se puede, pero 10 me gustaría, pero bueno, estos son 25 años de diferencia, se van a casar, la chica al parecer quiere tener hijos, vamos a ver si en próximos meses ya que se casen y que empiecen a disfrutar de su matrimonio, pues sí se logra un hijo entre ellos dos, porque pues sabemos que ya el hombre no es muy joven, pero igual podría funcionar, vamos a un corte comercial, esto fue parte de los espectáculos de las redes sociales, regresamos con más y le cuento más chiles.